Tiene el uso de la palabra la diputada Araceli Damián. Bueno, yo insisto en la cuestión de que sí somos, tenemos las facultades para llamar a comparecer. De hecho, en la legislatura pasada, el grupo de trabajo sobre el caso de Tlatlaya, que ni siquiera era una comisión especial, llamó a comparecer a varios funcionarios. Por otro lado, en estas reuniones de trabajo, los funcionarios no se ven obligados a entregarnos por escrito lo que nos presentan ahí. Por ejemplo, el día de ayer nos entregaron un PowerPoint, pero no todo el texto que se leyó, que nos estuvieron explicando. Entonces, nosotros necesitamos material también que es fundamental para informar a la ciudadanía. Por otra parte, me parece inaceptable que volvamos a tener una reunión a puertas cerradas. Si estamos aquí porque la sociedad no confía en la versión oficial, nosotros no podemos estar construyendo otra versión oficial a puertas cerradas con funcionarios de las distintas dependencias. Eso no quiere decir que nosotros no podamos ir o no ir. Creo que ese es el punto más irrelevante. Es la apertura a los medios, es darle la cara a la sociedad. Por otro lado, estamos nosotros solos. Ahí no se nos permite que entre un solo asesor, únicamente a la señora presidenta. Y en cambio, ellos tienen a todo un equipo dando información. Es una condición de desigualdad y nosotros somos quienes los estamos llamando a que nos digan lo que están haciendo. A nosotros nos tienen que dar cuentas como representantes populares de su trabajo. Esa es nuestra función. Entonces, no creo que se trate de ir, porque de hecho el secretario de la defensa nos ofreció entrevistar a los participantes, los elementos del batallón que estuvieron presentes ese día. Y a lo mejor nos vamos a tener que mover para ir con ellos. Pero queremos que sea puerta abierta a la sociedad. No podemos seguir construyendo otra historia en donde la sociedad nos entere de lo que nos están diciendo. Gracias, diputada.